Esto no es hate para Gerbonta ni nada por el estilo. Hoy voy a estar hablando con puros hechos de lo que fue las últimas 10 peleas de Gerbonta Davis. Y ando con la libreta de los filodatos para no equivocarme. Primero tenemos que analizar las últimas 10 peleas del señorito Gerbonta Davis. Ahí la tienen en pantalla para ir uno a uno y ver dónde estaban parados esta gente cuando enfrentaron a Gerbonta Davis. Y vamos a empezar con el señorito ex campeón mundial argentino Jesús Cuellar. Y ojo que aquí ya empezaron los ventajismos y los regalos para el señor Gerbonta Davis. Y le explico. Cuellar era un ex campeón mundial, como dije, de las 126 libras, que su última pelea fue una derrota ante Abner Mares. Y eso fue hace una fue un año y medio antes de que se enfrentara a Gerbonta. Para colmo, era la primera vez que Cuellar peleaba en 130 libras. Ya eso es ventajismo, como ven, pero el ventajismo se ve más asqueroso o peor aún, cuando te enteras que la pelea era por el título del super campeón de las 130 libras, que estaba disque vacante. Ahora le explicaré por qué yo digo que es asqueroso que sea vacante el super campeón de las 130 libras. El que era antes campeón o super campeón era el panameño Yesrel Corrales, que él iba a defender la pelea, el título mundial ante el puertorriqueño Alberto Machado. Corrales no hizo el peso para esa pelea, o sea, al no hacer el peso, la pelea solamente va a titular para Machado, porque él no cumplió. O sea, si Corrales ganaba de casualidad a Machado, pues el título quedaba vacante. Y si ganaba Machado, pues se coronaba campeón. Cuento largo corto, Machado ganó la pelea y adivinen qué le dieron el título regular y no el super campeón, a pesar de que le ganó al super campeón. Para que tengan un contexto de la diferencia de lo que es ser super campeón a un campeón regular, pues tienen que saber que la regla era para de AMB, porque esto es un invento de la AMB, que si tú hacías 10 defensas, me parece que eran. Creo que después las cambiaron para 5 defensas. No tengo muy bien los números. El contexto es que tú tienes que hacer cierta cantidad de defensa para que a ti te hicieran super campeón, que eso conllevaba a unos privilegios y pusieron el campeonato regular. Un invento, como dije, que era hecho por el AMB, que resultó ser un fraude. Pero ese es otro tema. La cosa es que el super campeonato no se lo dieron a Machado después de ganarle el super campeón, pero lo pusieron vacante unos cuantos meses en la pelea de Cuellar. Por eso dije ahorita que fue una asquerosidad. O sea, que el título que tú ganabas después de hacer múltiples defensas, lo ponen vacante. Se pasaron las reglas por las bolas. Helmonte en ese momento tenían 23 años y Cuellar tenía 32. O sea, 32 años, la primera vez que peleaba en las 130 libras contra un jovencito que venía matando gente. Alguien que me diga a mí que esto no fue prácticamente regalar un título y una pelea de puras ventajas. La otra pelea fue ante Hugo Ruiz, quien sí era un ex campeón mundial, pero era 122 libras. O sea, dos divisiones más abajo. ¿Sabes? El señorito Ruiz jamás había peleado en 130 libras. Ventajismo. Ahí lo tienen más que claro. Helmonte tenía 24 años y Ruiz tenía 32. Aquí, como ven, todas las ventajas para Helmonte. Peso y edad. No había margen de rol y Tan ya estaba en las últimas, la carrera del señorito Ruiz, que desde esa vez no pelea. Después vino Ricardo Núñez, que si era, que sí, sí, era un 130 libras natural, pero estaba muy lejos, lejísimo de los mejores del peso. Era un boceador mediocre. En fin, una pelea de pura transición. Cero riesgo para Gerbonta Davis. Después subió de peso a las 135 libras por el título vacante de las 135 libras del AMB. Otro favorcito del AMB. ¿Adivinan con quién peleó? Con un señorito que tenía 38 años en ese momento, casi abuelo, que ya sus mejores momentos habían pasado hace tiempo, llamado Yuriel Isgamboa. O sea, un escampeón que ya estaba acabado, un escampeón que no había riesgo en ese momento. O sea, ahí ven otro ejemplo de ventajas de edad y de que ya Gerbonta no estaba en su tiempo, sabe, visiblemente. Después le tocó a Leo Santa Cruz, que venía peleando, se viene coronando campeón desde las 118 libras. Sí, se hizo campeón en las 122, luego en las 126. Pero enfrentó, después subió de peso y enfrentó por el título vacante. En su primera pelea de las 130 libras, peleó por el título vacante. Su primera pelea. Su segunda pelea, adivinan con quién fue. Con el señorito Gerbonta Davis, quien ya era un 130 natural, que vino de subir y bajó de nuevo. Sabe, estaba fortísimo en 130 y enfrentó a un Leo Santa Cruz que apenas se estrenaba como campeón en ese peso. Díganme que si eso no es ventajismo y obviamente otra toallita del AMB. Después decide subir a las 140 libras para enfrentar al campeón en ese momento, que era Mario Barrios. De primera impresión, este iba a ser una pelea donde Gerbonta iba con un peleador de su edad, con quien iría en desventaja prácticamente, ya que Barrios era un 140 establecido. Y él apenas iba a ser su primera pelea en ese peso. En el papel era una pelea difícil. Era un gran combate. Terminó ganando Gerbonta, noqueándolo en 11 asaltos. Cuando hasta yo mismo le había dado el crédito, luego del combate de Ryan, resulta que Barrios hace unas expresiones en una conversación, en un hilo de conversación, en su Instagram, donde claramente dice que Davis le había pedido una cláusula de rehidratación a la cual él accedió porque él pensaba que eso no le iba a hacer daño. Cuando Barrios es un peleador que hidrata bien y eso él lo usa de ventaja. O sea, Gerbonta le cortó la rehidratación al pedirle una cláusula de 10 libras el día de la pelea y eso le quita la hidratación al señor Barrios, que es una de sus fortalezas. Él sube pesado. Entonces ahí está nivel ventaja pidiendo cláusula a nivel el señorito Canelo Álvarez, que obviamente, como todo el mundo sabe, la puso de moda. bajó nuevamente para enfrentar al contendor Isaac People Cruz. Quien no estaba en la élite, pero sí estaba bien rankeado y estaba subiendo como espuma y llegó al ranking entre los primeros 15 para tener ahí la oportunidad de pelear ante Gerbonta. Gerbonta se enfrentaba por primera vez con un peleador que era un 135 libras natural que era más joven que en él, que no tenía largos periodos de inactividad y más importante aún, no había ninguna cláusula rara. Y adivinen qué pasó cuando Gerbonta al fin peleó con un peleador duro sin ningún tipo de ventajas. Pues precisamente esa fue la pelea que más costó ganar al señor Gerbonta David. No pudo noquear al señor Pitbull ni lastimarlo y para colmo para muchas de las opinión popular que uno leyó por ahí dicen que Pitbull le ganó a Gerbonta. Había un una intrigante de que si había elección una elección de mano o no. Eso pues mucha gente lo puede catalogar como excusa. mucha gente puede decirle que sí se la lastimó pero a mí lo que me parece interesante es que el único boceador con el que Gerbonta en las últimas diez peleas prácticamente peleó en igualdad de condiciones fue con el peor en que ha lucido en toda su carrera. no le parece eso como que medio interesante luego vino Rolly Romero no tengo que abundar mucho Romero si no es de los peores campeones hoy día para mí qué batalla para ser el peor para colmo un título que le regalaron a Rolly todos sabemos la canallada que le hizo Tony Wicks cuando detuvo el combate asquerosamente mal ante el venezolano Barroso todo el mundo se acuerda Barroso acaba de pelear esta semana y ganó creo que no hay que abundar mucho en la calidad de Rolly todos sabemos que su calidad es muy pobre luego enfrentó al dominicano Héctor García que si era un campeón mundial si estaba invicto el detalle es este la pelea fue en 135 libras un peso en el cual nunca García había peleado en su vida ahí utilizó otro tipo de ventajismo y la que todos conocemos la pelea con Ryan García aquí Gervonta Davis votó la bola de la del parque ¿verdad? pidiendo ventajas con catch y cláusulas a la vez así como lo leen el señorito Gervonta Davis sabiendo que ya Ryan García no podía hacer las 135 libras que ya había peleado dos veces en las 140 porque ya obviamente le imposibilitaba marcar las 135 y el señor Ryan García tuvo que aceptar todas las condiciones de Gervonta que fue hacer un catch way en 136 libras o sea una libra más de las 35 para joderlo más una cláusula de rehidratación de 10 libras el día de la pelea o sea este tipo utilizó los ventajismos y los catch way que alguna vez usó Pacquiao de los catch way que una vez usó Pacquiao Cotto Mayweather y los unió con las cláusulas que popularizó el señorito Canelo Álvarez todo eso para un solo boceador o sea una en una pelea le pidió a el señor Rayan García que hiciera una cláusula de rehidratación de 10 libras y un catch way si al señor Rayan García eso eso es como que temor al señor que le llamaban el campeón de las redes sociales o sea nadie nadie nunca en la historia ha pedido esas dos tipos de cláusulas o la ha concretado en una pelea hubo un caso pero la pelea no se dio o sea esta es la única pelea en la historia donde un boceador le pide cláusula de rehidratación y le pide un catch way para hacer la pelea wow esa es la madre del ventajismo en el boceo mano y para colmo un par de semanas Heine anunció que dejaría sus títulos vacantes los de las 135 libras incluyendo el gran título de super campeón de las 135 libras del AMB hay que recordar que es el bonte del campeón regular de las 135 libras y como se imaginan ya el AMB con su ya acostumbrado regalo le dio el título del super campeón de regalito al señor Gervonta Davis o sea el título en el que te lo otorgaban se hacían varias defensas también debemos recordar que cuando Gervonta Davis se hizo campeón en las 130 libras el gran campeón de ese peso era un tal Basil Lomachenko y públicamente su promotor señorito esquivo esa pelea y cuando subió cuando logró subir a 135 adivinen quién era campeón ahí y tenía varios títulos si Lomachenko luego Lomachenko como todos saben perdió con Teófimo luego Teófimo perdió con Camboso luego Camboso perdió con Heini y toda esa élite pelearon entre ellos y Gervonta ni para allá miró y seguía con sus flanes sus cláusulas y siguiendo inflando su récord y su cuenta bancaria el único que uno puede destacar de Gervonta David fue hace más de 10 peleas y fue el señorito José Pedraza a quien le quitó el invicto y le quitó el título de las 130 libras FIP ahí no hubo cláusulas solamente la que ya viene para el título que porque se peleó con el título solo sabe tuvo todo en ley y se lo ganó en buena ley pero como ya dije eso fue hace más de 10 peleas es la única pelea que yo le reconozco que ganó en igualdad de condiciones contra un rival decente por eso no entiendo la mamadera de la gente mano cuando este pana aún prácticamente no ha peleado por la élite y con los que no ha peleado son no élite y el cabrón busca la manera ya sea por edad o subir a pesos chicos para noquearlo o pedir cláusulas y catch way no tiene nada que buscar con las carreras de usig de lomachenko de inove de gallo estrada de crafford etc etc es más ni con la de canelo que barrió una división sin pedir cláusulas y se enfrentó de tú a tú con el señorito goloski cuando todo el mundo le temía sea normal y no me mal interprete hermano el estilo del bonta que es defensivo agresivo y noqueador a mí me gusta pero la realidad es que el pana no ha peleado con la élite no ha peleado con prácticamente nadie que le sabe que esté a su nivel y que esté en igualdad de condiciones sabe no ninguno de los oposidadores que enfrentó prácticamente las últimas 10 peleas estaba en su prime para colmo usando cláusulas y cosas sabe y a eso mano y a eso le quieren llamar la cara del boxeo en la actualidad o sea a eso un tipo que lo que va buscando ventaja y buscando entrar acomodado sabe que es esto un canelo segunda parte y quien sabe si podría ser hasta peor tacho se olvide de eso si les gustó el video señores den like compartan y comenten mi nombre es Damián Ferrer pero me pueden buscar en todas las plataformas sociales como el filósofo del boxeo chao ch explicar ch 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 ¡Gracias!